La gente reclama un cambio y tiene razón. Piden renovación y también tienen razón. Piden capacidad, honestidad, trabajo y también tienen razón. Quiero ser diputado nacional para cumplir mi tarefa, para defender a Córdoba, para trabajar junto a Ricardo Alfonsín en la construcción de una Argentina mejor. Hagan su parte, cumplan su obligación, vayan a votar el 14 de agosto de acuerdo a sus mejores convicciones y entre todos vamos a hacer una nación mejor.